Música Estamos con Javier Goitia. Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. Javier es ingeniero civil, también es geógrafo, máster en cuaternario y lleva toda su vida, paralelamente a su vida laboral, que ha sido otra, investigando en las lenguas muertas y vivas, empezando por el vasco, que es su lengua materna. Publicó hace unos tres años el libro del ADN de la euskera, donde nos habla de unas 1500 partículas que serían los átomos semánticos de la mayor parte de nuestras lenguas en estos momentos. Y, no contento con eso, sigue investigando, porque se aburría en sus ratos libres, y está a punto de publicar, o está intentando publicar, más bien quizás, un diccionario etimológico crítico del castellano. Esto es una sencilla impresión que me ha traído él, y es solamente uno de los tomos, porque consta de 20. El primero sería una introducción, y los otros 19 son temáticos. Temas, por ejemplo, aquí teníamos, por ejemplo, el de la economía, que sería el más pequeñito, curiosamente. Creo que el más gordo sería el de lo social, curiosamente. Me contabas que te habías quedado sorprendido de cómo lo social había generado tantísimo vocabulario, ¿no? Como si fuera importante lo social. ¿Será que es importante? Sí, sí. De hecho, me ha desbordado totalmente las expectativas, e incluso ha desfigurado la forma del diccionario, porque me han salido casi 400 páginas. Ha quedado diferente de los otros. Ha quedado diferente de los otros. Yo pretendía equilibrarlo un poco más, y se ve que no puede ser. Pero se ve que no puede ser. Entonces, bueno, pues ha tratado temas como agricultura, alimentación, anatomía, biología, construcción, economía, física, geografía, geología, gramática, guerra. Guerra, un tomo para la guerra. ¿Y tienes un tomo para la paz? No. Ahí te he pillado. El mar, medicina, prendas, religión, lo social, como hemos dicho, tecnologías, útiles y verbos. Además, ¿las portadas son tuyas también? Sí, las portadas no tienen mucho mérito, porque son simplemente simbólicas, ¿no? El mérito es el de los antepasados que han tejido todo esto, que nos lo han dejado hecho ya. Es un mérito increíble. Sí, ¿verdad? No me canso de contárselo a todo el mundo. Vamos a hablar hoy de etimología y de toponimia, porque según tú son dos yacimientos súper importantes para llegar a entender el lenguaje con el que nos comunicamos. ¿Cómo llegas a tu tierna edad a hacer un diccionario de 20 tomos? Además, hablando de etimología. Bueno, la forma no es más que una condensación de lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Yo siempre he tenido una propensión, vamos a decir casi pelma, de contar las cosas a mis amigos, a mis amigas, a los parientes, en fin. De los descubrimientos transmitidos. Me parecía como un deber, ¿no? De contar las cosas. En general, me atendían muy bien la gente, pero vamos, no era más interés que al resultado de los partidos de fútbol o a otra cosa. Entonces, como yo tenía mucho trabajo, muchas fichas hechas, mucho tema recogido, solo me ha hecho falta en los últimos tres años que estoy ordenando este diccionario, solo me ha hecho falta un poquito de criterio a la hora de cómo presentarlo. Y he decidido que este tema, sobre todo el de la etimología, que es el que me ha dado un fruto más concreto, pues presentarlo en forma de diccionario, pero en forma de diccionario temático, porque según iba descubriendo los significados de muchas de las palabras, o que bien nuestro diccionario de la lengua no reconocía, o que decía disparates, que también es muy frecuente, pues los he ido guardando en temas distintos, como decías antes. Empezaste con una carpeta, ¿no? Empezé con una carpetita. Enseguida me di cuenta de que las armas tenían un puesto especial. Me encontré que los sistemas, por ejemplo, de construcción, la construcción elemental, esta construcción que nos dicen que los romanos inventaron el arco, pues no es cierto. Los idiomas nos dicen que no. El arco es de piedra. Arco es piedra en euskera y co es simplemente el material, el producto, de qué son los que estés refiriéndote. Entonces, arco no significa más que el de piedra. Y de hecho, explico algunos arcos naturales que hay y otros cómo se hicieron. Lo que pasa es que para nuestros antepasados, el arco no tenía una importancia mayor que un juego, dejó una forma de distraerse, hasta que no hubo un transporte muy establecido y un imperio que necesitaba los bienes, pues el arco dejó de... O sea, no tuvo importancia para hacer puentes o para el arco de Trajano, por ejemplo, para celebrar una cosita, pues bien, pero es un capricho. El arco de verdad, que ha empezado a ser necesario, ha venido con las grandes organizaciones como los imperios. Pero vamos, era conocido desde mucho antes su nombre, así lo dice. Entonces, pues los 19 temas podían haber sido 15, podían haber sido 30. Por ejemplo, el tema de la física, por ejemplo, es ineludible. No puedes hacer un... Y la agricultura. Esa agricultura que nos dicen que viene del agros, el agros es el campo en griego, pues no es así. No viene del campo la agricultura, ni... Y esta etimología que nos cuentas aquí, ¿es la misma etimología que nos encontramos en los libros de lingüística? ¿O es una etimología distinta, es una nueva propuesta? Es una propuesta radicalmente distinta. En general, lo que tenemos... Si alguien... ¿Cómo va un particular, un estudiante, un aficionado, cómo va a buscar una etimología? Va a buscar una única etimología. Va a buscar, por ejemplo, de dónde viene la palabra, vamos a decir, casa. Y busca la casa. Pero un profesional, alguien que está trabajando en una cosa sistemáticamente, pues no se conforma con eso. Busca. A ver, cuéntame. Busca. Casa, precisamente, no es de las más claras. Es una característica de bastante trabajo. Pero sí que es completamente erróneo tener en cuenta que casa en latín se dice domus. Entonces, a ver, es que inmediatamente no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué dice la etimología oficial? La etimología oficial, pues, realmente no dice nada de la casa. Dice que, en fin, que recuerda el che, el che francés, che, escrito che, que recuerda a la casa, pero que parece una voz expresiva, cuando no saben qué decir, tiene que decir una voz expresiva. Una voz expresiva. Expresiva. O una voz perromana. No saben qué decir. Realmente, efectivamente. ¿Y tú qué tienes? ¿Cómo puedes interpretarla? La casa no es de las que tengo más resuelta, pero sí que está muy próxima al che, al che francés. Y al che, que es en vasco, la casa. Donde la raíz, la raíz che, pasa habitualmente acá. No es frecuente, pero ten en cuenta que la casa no es un producto antiguo. Las casas, aquí, concretamente aquí, pueden tener tres mil años. Que para el tema que yo me muevo, pues, es una ridiculez. No se puede comparar con la antigüedad que tiene una cuerda o una cadena o con la que tiene ciertos elementos que se usaban con los animales o en la guerra, en las armas. Es una palabra realmente moderna. Entonces, pues, quiere decir que el que busca en etimología y busca cosas del mismo estilo, por ejemplo, en construcción, que busca cosas de construcción, palabras de construcción, pues, llega a la conclusión de que los que hacen etimología no tienen una coherencia, vamos, no hay una continuidad. Que van de la ceca a la beca. Que a una palabra le asignan un origen godo, a otra le asignan un origen latino, a otra le asignan un origen griego pasando por latino, otras dicen que vienen del griego pasando... ¿Y cuál es el origen de las palabras, Segundo? ¿De dónde sacas esta fuente de todas estas partículas con las que tú construyes el lenguaje? La mayor parte de ellas aquí en nuestro entorno, en el entorno de las lenguas latinas y germánicas, de la euskera. La euskera actual, que es muy parecido a la euskera antiguo, por mucho que digan los especialistas de que es muy distinto, de que ha evolucionado. Hay lenguas que evolucionan muy rápido, como el francés o el inglés, fonéticamente evolucionan muy rápido, y otras, como el castellano, que son resistentes, reluctantes, que dicen los ingleses, reluctantes al cambio. Hay algunas mucho más estables, otras más dadas al cambio, y la euskera es de las que han cambiado muy poco. Todos los cambios que tenemos son cambios superficiales, son cambios de las plumas, pero el esqueleto no ha cambiado. O sea que nuestras lenguas, las llamadas románicas o latinas, vendrían más de la euskera que no del latín. De latín, por supuesto que no vienen de latín. De latín no vienen, y hay autores que han descartado totalmente esto. De latín fue un invento, un invento que lo decidieron San Isidoro en el siglo V, estaba en una España rica y sin romanos que le mandaran, y le pareció adecuado decir que esto venía del castellano, o que las lenguas, que la lengua que entonces hablaba, la lengua vulgar que se hablaba, que dependía del latín. De latín hablaban lógicamente las élites, no la gente vulgar. Luego, esto mismo se reincidió en el siglo XV ya con Lebrija, con Antonio Lebrija, pues ya se quiso oficializar el que veníamos del latín, y a raíz de entonces, pues todos los eruditos han copiado lo que decían los anteriores, porque ninguno se ha atrevido a discutirles. O sea, que tú quieres rajar las vestiduras. Tampoco rajar las vestiduras, sin la actitud ninguna, es interesante y es bonito. O sea, con mucho cariño. Con mucho cariño, es bonito verte un día. ¿Y cariño? ¿Tienes una explicación fácil para cariño? Mira, me ha surgido. No, no, no tengo. Tampoco. Mira, viene del mismo origen de casa. Pudiera, pudiera ser. El caro, el caro del italiano y del latín, me parece que están relacionados con la proximidad, con el calor. No está, no precisamente, el euskera está más con el amor. El amor sí que está muy relacionado con el euskera, más que el cariño, que es una atracción a mure. De hecho, hoy en día, la gurea mure, se dice en los barcos, en los barcos en alta mar, cuando un barco quiere proteger a otro, se dice, etorri gurea mure, ven a nuestro amor. Amor es al lado de la protección. Y yo creo que desde los largos años y siglos y milenios que se han pasado caminando, el que caminaba al lado de otro, la pareja, ella junto a él, él junto a ella, tal, esto era lo que daba coherencia y consistencia a la unión, a este amor, que no es un amor rígido o obligado y tal, como nos lo enseñó la iglesia, sino que es un amor... Tú debes también muchísimo de otra fuente que es la toponimia, los nombres de lugares, que es tu gran pasión, ¿no? Digamos que es como tu amante, ¿no? Sí. Al que no nos oye tu mujer, es como tu amante, la toponimia. Es que la toponimia está ahí, está ahí, es tan abundante. La gente, sobre todo los eruditos que han tratado toponimia, han tratado un par de cientos de nombres obtenidos generalmente de la... ¿Con qué base de datos trabajas tú, por ejemplo? Yo ahora mismo trabajo con bases de datos de varios países, de Francia, de Italia, de Túnez, de Malta, de Marruecos, de Argelia, de España, vamos, de España, por supuesto, y de Portugal. La más extensa que tengo... ¿De toponimia? De toponimia. ¿Y dónde se consigue esta base? ¿De dónde la has sacado? Los organismos, todos los organismos, por ejemplo, en Francia, el Geoportel, es fabuloso, tiene un trabajo avanzado con todo esto que es... ¿Se puede ir comprando, a lo mejor, o pagando lo que sea necesario? Yo, de hecho... ¿Te suscribes, o no sé cómo funciona? Sí, sí, te suscribes a una página... Y tienes acceso a toda la base de datos, te envían toda la base de datos. No es tan fácil, la base de datos, la base de datos grande, te envían una simplificada. Tú tienes acceso a una simplificada. ¿Pero tú tienes acceso a la grande? Yo tengo a la grande, por ejemplo, en España. Y la tendré en adelante cuando termine totalmente lo de España, iré consiguiendo las grandes de los demás países. O sea, quiero decir, lo pregunto porque cualquier persona que se dedique un poco de tiempo y de un poquito de dinero... Necesita. ...puede tener acceso. Puede tener acceso perfectamente. No es una cosa que, digamos... Es un producto, es un producto público. Es un producto público. La base de datos... Y una riqueza impresionante. Impresionante. Impresionante que al principio te parece como una guía de teléfonos. ¿Te parece que una guía de teléfonos no tiene información? Tiene muchísima. Mi padre trabajaba con la guía de teléfonos y con el... A nivel de toponimia, hablando a nivel de toponimia, ¿no? A nivel de apellidos. A nivel de apellidos. ¿Qué apellido? Para trabajar con las partículas de los apellidos. Era un hombre muy aficionado también a esto, que nos inició en este tema. Entonces, quiero decirte que yo trabajo ahora mismo con millón y medio de topónimos. ¿Millón y medio de topónimos? Obviamente, para trabajar con ellos necesito sistemas de selección. No puedes trabajar con millón y medio de topónimos sin tener un sistema informático que te los seleccione, te los agrupe. Te le diga yo, quiero los topónimos que en tercer lugar tengan la K. Y me lo saca enseguida una lista. Eso ayuda al investigador, le ayuda muchísimo, porque te da muchísimo trabajo que perderías. De otra manera, te lo da hecho. Entonces, ¿la toponimia qué tiene de bueno? Que en general nadie ha tenido mucho interés en cambiarla, más que después de hecha. Por ejemplo... Claro, te entiendo. O sea, el lenguaje igual ha habido interés en cambiarla, modificarla o en ocultar según qué. Pero la toponimia no se ha considerado, ni para lo bueno ni para lo malo. Un pueblo se llamaba Ontígola con oreja y Ontígola con oreja se ha quedado. Un pueblo se llamaba Barca Rota y se quedaba en Barca Rota. Oreja, mira, oreja. Venga, vamos a empezar por oreja. Hay muchísimos toponimios, nombres toponímicos que incluyen la palabra oreja. ¿Cuántos puede haber, más o menos? Más o menos. Yo te diría que en las diversas variantes, con J, con X, con L, porque oreja también, según los idiomas de España... El catalán es oreja, sí. El catalán es oreja, por ejemplo, se encuentran en una u otra forma. Yo te diría que unos 400. Unos 400 sitios está en la oreja. Vamos a aclarar, cuando hablamos de toponimios pueden ser nombres de pueblos, de ciudades, de ríos, de montañas, de qué. Inicialmente los nombres eran de lugares. De lugares. Lugares son una ladera, un grazis, una ribera, una montaña, una falda, una glera... En fin, son términos que usamos... Todos esos lugares se les ponían hombres. Todos tenían nombres. Y esos han quedado en los mapas toponímicos. Y han quedado tanto en Orense, como en Murcia, en Huelva, como en Girona. Y tú lo que has descubierto, encontrado, es que estos nombres no están puestos al azar, ni arbitrariamente. No para nada. Tres finisterres. Tres finisterres. Por lo menos tres finisterres. Uno en Toledo. ¿Qué significa? Otro en Huesca y otro en el día. Desde luego te puedo decir que lo que no significa es el fin de la Tierra. Es lo que parece. Es lo que parece. Y también oreja, pues parece que es una oreja. De aurícula, ¿no? De aurícula que es la etimología oficial. De aurícula para la gente culta y de simple oreja para los que no somos tan cultos. Para los incultos. Para los incultos. Para los otros. Entonces, este tipo de cuestiones, a primera vista, pues son engañosas. Hay que profundizar. Hay que profundizar hasta en lo elemental. Y yo, por ejemplo, tengo encontradas hasta 70, casi 70, fuentes del piojo en España. Fuentes del piojo. Pero ¿quién se va a fijar en un piojo para llamar a una fuente? ¿Y cómo es posible que en 65 sitios... ¿En España? En España. ¿Se llaman? Fuentes del piojo. Sí, fuentes del piojo. Es curioso, ¿no? Claro, pues... Hombre, la fuente rocha, pues todo el mundo sabe de la fuente rocha. O la fuentona, tal. O la fuente caliente, pues no vamos a hablar. Pero fuente del piojo. Un piojo. Un piojo solo. Sí, sí. No, pues... No, esta, por ejemplo, empiezo por la última. Piojo no significa otra cosa más que el pozo doble. Fuente del doble pozo. Piocho. Su... Pio es puente. Pi es duplicado. Pi es duplicado. Pi es duplicado. Y osho. Osho. Puente. Ahí. Pozo. Es pozo, fuente, surtidero, todo esto. Es una fuente en que había dos surtidores. En que había dos surtidores. Muy sencillo. ¿Y has comprobado que es así? He comprobado solamente en una de las 66. Bueno. En otra que hay en Cuenca, estoy a punto de comprobarlo. Pero es muy satisfactorio. Habrá mucha gente que nos está escuchando que tiene una fuente del piojo en el pueblo. Estarán diciendo, ¿tiene razón o no tiene razón? Bueno, si no tiene razón... Que te escriban. Y si tienen, también. Es posible que en un momento tuviera dos. Ten en cuenta que llevamos 3.000 años de agricultura y la agricultura ha cambiado tierras, ha movido lindes, ha hecho pantanos, ha tapado valles. La agricultura, el daño que ha hecho en este tipo de cosas es inmensa. Sigo para arriba. Los finisterres te digo que lo que te puedo asegurar es que no es el fin de la tierra. Porque ya las islas de Occidente, las islas de Madeira, las islas de Canarias, las islas de Lófoten y otras islas muy a lo occidente de esto, ya tenían nombre. Las canarias ya tenían su nombre. Que no viene de los canes, por supuesto. O sea que no crees que en ningún momento aquello se le pudiera considerar. Entonces, ¿cuál puede ser un significado en función de tus estudios? Hay que separar sus componentes. Y hay un componente. El fin generalmente suele ser bin. Con bin hay muchísimos. La B muchas veces, vamos a decir que endurece a F. El ist es una raíz fundamental que está en Istambul. ¿Pero qué significa? Significa casi lo que significa en castellano, que es un estrecho. Lo que es una zona angosta. Ist, Istu. Estreado estrecho. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y bin? Bin, bin... Bin también es una cosa duplicada generalmente. Muy bien. Como el pi del piojo. ¿Y R? Y R hay que buscar... Una vez detener el comienzo, hay que trabajar con el final. Pero no puedes trabajar sin ir a Finisterre y sin analizar los aspectos físicos, los aspectos morfológicos, los aspectos de contenido de rocas, el suelo y también preguntar a los locales. Entonces, quiero decir que muchas de estas cosas se deciden alegremente que Finisterre era el fin de la tierra cuando no tiene por qué serlo. Con la oreja, también te respondo que ninguna de las múltiples orejas que hay respende ni a Santa Orella, que es una santa imaginaria, ni a una oreja de un animal. No hay orejas múltiples, ore es el adjetivo, el prefijo, que a veces es sufijo también, porque cambian... Aún no hemos llegado a aprender cuándo son prefijos y cuándo sufijos. Ore es el prefijo que indica elevación, altitud, predominancia. Y eixa es la peña. Y en oreja, en Toledo, está clarísimo una peña alta, esbelta, con un castillo encima, que tiene un nombre. Y los toponímicos que tienen el nombre de oreja, al principio, son lugares elevados, una piedra o una peña que está elevada. Que es de los tiempos de Aurelio, que fue uno de los últimos césares, que debió ir por allí y le gustó el sitio. Y como pasó por allí, pues como dicen de Zaragoza, dicen de Zaragoza, que significa César Augusta. Yo he vivido en Zaragoza cuatro años y nuestra universidad era la Universidad César Augustana. Pues son disparates que, como son bonitos, pues cuajan, la gente los maneja y llegan a hacerse ley. Y ya no puedes huir de ellos sin que te acusen de inculto o de patán. Entonces a mí me han acusado de patán. Muchísimas veces, aunque empiezo diciéndoles... Patán. Patán. ¿Y qué significa patán? Patán, pues el patán es ese que se tropieza con todo. No, no, etimológicamente. Patá es la pata, la pata. Yán es grande. Patán significa patazas, el torpón, el que no tiene. Cuando la tienes grande es más difícil de manejar. Veo que más he escrito ahí. Ah, y falta una L aquí. Gallego. Gallego también parece ser que es un topónimo. Se llama topónimo. Un topónimo bastante numeroso. En España hay... Porque los gallegos eran muy promiscuos. No, bueno. Hay gallegos hasta en la propia Galicia. Hay gallegos, hay gallegas, hay matagallegos, hay la boza del gallego, el camino del gallego, Juan Gallego, Pedro Gallego. Y claro, lógicamente nuestros antepasados que tenían urgencia por dar explicaciones a estas cosas, todo lo explicaban con esa reconquista que hubo y con la repoblación de gentes que, claro, como según nos cuentan, se fueron todos empujos por los árabes, se fueron todos a Asturias y a Galicias, debieron quedarse todos en Galicia. Porque luego, a la vuelta a Repobla, los condes... Todos eran gallegos. Todos eran gallegos. Y esa es la explicación que nos dan. Esa es la explicación que nos dan. Esa es la explicación que nos dan. La explicación que el que busca etimología y en topónimia encuentra esa explicación. De por qué hay tantos nombres, lugares que se llaman gallegos en España. Porque se llenó España con gallegos. Una sandésima. Y nos gustaba poner su nombre, además. Se lo debían poner otros. Claro. Porque ellos hubieran puesto el nombre de su interruño o algo menos genérico que gallego. Es así. En España hay del orden de 450 o 500 gallegos. Y la mayor parte de todos estos gallegos están en ríos, están en zonas húmedas. ¿Qué significa entonces? Gallego es una de las inmensas, inmensa variedad de formas acuáticas que los ríos en su estado natural, no ahora, porque los ríos ahora en un estado como es el de España están totalmente intervenidos por el regadío, por las compañías eléctricas, por el urbanismo, por los canales. Es decir, un río ya no tiene el carácter que antes tenía. Pero los ríos antes eran explosivos. Es decir, en el mes de abril bajaban las lluvias, bajaban las nieves y un río, un río que normalmente tenía 40 metros de ancho, podía llegar a 600 o a 1000 y podía inundar una charca que se quedaba llena de agua allí durante dos o tres meses. Eso eran los gallegos. Es una de las... O sea, es un río que significa agua o... Gall, gall, gall está relacionado... Gall está relacionado con agua. Sí, gall está relacionado con... Claro, porque además agua es algo que te debes haber encontrado, la partícula que signifique agua, te la debes haber encontrado porque, claro, debía ser algo elemental. El agua es fundamental en las fuentes... Todas las palabras que empiecen, ponemos que empiecen por gall, de entrada, están relacionadas con la palabra de agua. Sí, con agua más una forma determinada. Eso está dando un carácter a la forma de inundación. Vale. Esto es un tipo de forma de agua. No es un surtidero de agua. No es un surtidero. No es un río. No es un lago. Tampoco es un lago. Tampoco es un lago. ¿Cómo es lago? Lago es... LAC. ¿LAC? LAC, sí. LAC, sí. Cuando lo que empieza por aquí viene de que la presencia de agua en forma de lago. Es en forma de lago. ¿Qué más tenemos del agua, por ejemplo? El agua... El agua está, sobre todo, en forma de agua, porque el agua la distinguía. No era la misma el agua meteórica que el agua terrestre. Para los antiguos era radicalmente distinto. Ellos sabían que el agua yacía en las nubes y doyac. Los lechos, las camas del agua. Pero sabían que cuando el agua caía al cielo ya, se hacía IBAI. IBAI es el río. I es agua. I es agua. I es agua. I. I solamente. La presencia de I, por ejemplo, en qué oponimos aparece I, ¿en qué sentido? Todas las riberas, por ejemplo, son IBAI. IBAI, lo que nosotros llamamos río, Ibarra. Ibarra, el apellido Ibarra, no significa más que el borde del río, que es una barra. Ibarra. IbaI es el agua que corre. El va, el va, va, este va que usamos todos en el verbo ir, va con B. Con B significa movimiento. Muy bien, movimiento longitudinal. Es el va, Iba, Iba. Iba, agua que corre. Iba, agua que corre. Cada pieza con su significado. Ibero empieza por agua. Sí, según mi criterio, Ibero es el único río, ya te he dicho, hablando antes, fuera de cámara, que el Ibero, el Ebro, que es el Ibero, el nombre del Ebro, muy parecido a Ibero, Ibero, dicho muy seguido, acaba siendo Ebro, Ibero es el único río, río permanente que en todo el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo español, desde, desde, desde el Ebro hasta el Guadalquivir, es el único, en todo lo que es Mediterráneo, el Mediterráneo termina aquí, todos los demás ríos que tenemos, el Segura, el Júcar, el Serpis, todos estos ríos, ninguno de ellos es río permanente, el único es el Ebro, yo creo que el Ebro significa el río auténtico, Ibero, Ibero, es el río habitual, creo, pero vamos, tampoco. Sí, el significado sería este, de Ebro. Sí, sí, así lo he escrito yo en algún tema, no, tampoco estoy seguro, muy seguro de ello, pero ahí andamos. Quiero decir con esto que las partículas, estas elementales que tú has mencionado, se refieren a características, a condiciones, a situaciones, a comportamientos, a todo aquello que los antiguos necesitaban para expresar todo el mundo animado en el que vivían, que se podía expresar, expresar con muchísima, con muchísima, con muchísima precisión. Por ejemplo, la lidia. La lidia, la lidia está de lidiar, de matar un toro, está ligeramente metastizada, pero no es más que una alteración de il-idia. Il es la forma de matar. Il es la forma de matar. Il. Il. Il es... I con L. Il. Il es matar. Y idia es el antiguo nombre, idí. ¿Idi? ¿Idi? Ah. Es el antiguo toro, al cual hoy no le llamamos así, porque se ha alterado. Hoy llamamos así al buey, porque se han perdido en el camino, hay conceptos que se pierden, pero il-idia no era más que la matanza del toro. Cuando matabas al toro, cuando conseguías cercar al toro en ese cerco de piedra y lo matabas, las vacas que el toro dominaba se quedaban despistadas, desconcertadas, y ya podías hacerte con los terneros, con las vacas, y hacerte con el rebaño entero. Vamos, era... La lidia no es una cosa que se hacía por diversión, sino es una cosa que se hacía para eliminar a los toros y quedarte con las vacas. ¿La mancha, por ejemplo? Pues la mancha es un topónimo que no es tan raro como parece. En España hay más de una, bastantes manchas, muchas manchas. La más conocida es la mancha de Ciudad Real, la que coincide con el río Guadiana, que yo la he visitado en muchas ocasiones, sobre todo con aguas altas, que es impresionante de ver, porque está llena de lamas. Las lamas son un fenómeno del lago muy somero y muy... Pero esto vendría de lama, más bien, más que... Sí, podemos borrarlo, podemos... Sí, estaría... ¿Podemos borrarlo todo? Estaría separado, pero... Sí. Lama... Lama es un lago. ¿Lama es lago? Sí, la... Bueno, la... no, una forma de lago. Una forma de lago. Hemos dicho que el lago es la... Lama... Es otra. Que tiene la raíz de lámina. Lama... Aún en la provincia... O sea, el agua tiene multitud de... Que está impresionante. El agua estaba en casi todo... Muy importante... Muy importante... Estuviera bien generalizado y entenderse... Totalmente. En algunas zonas de Ávila y de Segovia, llaman lamas todavía a los pequeños laguitos, y está en el castellano antiguo, también está en la lama. La lama como un lago somero. An es el adjetivo que indica grandeza. Y tsa no significa más que abundancia. Entonces, la mancha... La mancha solo significa montón de lagunitas someras. La mancha la tenemos también en el norte de Francia, en Normandía. Hay toda una región que se llama la mancha. Y ellos la ponen la manche. Manche. Ellos la manche. La traducen. La traducen por la manche. Como hacemos en catalán, que le llaman la manga. La manga. Y no, no. Tiene que traducir porque tiene otro... Este tipo de errores... Como están... Bueno, teníamos muchos más en la lista, pero como ya no nos queda mucho tiempo, y estamos en Barcelona, pues... Este poco este. Bueno, cualquiera que vaya a cualquier libro caro o barato encontrará que Barcelona, lo explican los gurús de la toponimia, lo explican como derivado de un tal Barcinus, que en la época previa a la romana, pues tuvo aquí una finca, ahí en... Un señor. Sí, en Feca. Sí, y de aquí vendría Barcelona. Eso es lo que... Barcinus Nona. Es una explicación de feliz idea, que como la da un personaje importante y además se atreve a escribirla, pues le dan pábulo y la repiten otros. En realidad, en Barcelona hay varias. Hay varias Barcelonas. No es esta la única. En España. Como pasa con Bilbao. Hay varios Bilbaos. Yo he visto una Barcelona... El señor Barcinus tenía muchas fincas. No, mira, los humanistas en general tienen una desviación muy grande a creer que todo eran, que todos los nombres eran culto a la personalidad, culto a los hombres y mujeres, a las diosas, a esto, a esto y a esto. En absoluto, lo que yo encuentro es absolutamente alejado de eso. No tiene absolutamente nada que ver. Ni los nombres de los santos, ni los agrónimos que dicen ellos, ni los nombres que ellos llaman como onomásticos, ninguno, casi ninguno, muy pocos. No se puede negar que algunos hay en época reciente, ¿no? Hay algunos. Pero en el caso de Barcelona, yo te aseguro que Barcelona no viene de Barcinus. Está más relacionado Barcelona con Marsella. Marsella, porque barras y marras son elementos sedimentarios, de dinámica sedimentaria, también producida por el mar o por los ríos, conjunto de mar y ríos, que se dan tanto aquí como en Marsella. En Marsella, las marcas que hay son pétreas y posiblemente en Barcelona han desaparecido. Pero probablemente, donde está la Rambla y en el sitio central de Barcelona, probablemente, antes de que el urbanismo desfigurara totalmente esto, allí donde están las atarazanas y todo esto, probablemente serían, porque las atarazanas y las dársenas también tienen el mismo origen de montones, amontonamientos de piedras, en los cuales inicialmente los barcos se acercaban allí porque eran sitios protegidos, porque se podía varar, porque era un sitio que podías ir a pie a sacar las mercancías y todo lo demás. Hay que pensar que antiguamente tenían que explotar muchísimo más las condiciones del medio, nuestros antepasados, que nosotros, que tenemos grúas, tenemos trenes, para nosotros todo es muy fácil. Aprovechaban la naturaleza. Aprovechaban a tope. A tope. A tope. Entonces, ya te aseguro yo que Barcelona, basta que me lo dices, me voy a meter de cabeza. Para cuando vuelvas. Y para la próxima, te prometo traerte una explicación más lógica que la de Barcimás. Terminamos aquí. Lo que pretendemos, supongo, haciendo esto, es reivindicar, tú escribiendo estas cosas y yo entrevistándote, es reivindicar esta gran riqueza que hay en todo esto que estás estudiando y pretender que alguien lo tome en serio. No que tú no te lo tomes en serio, pero alguien con más capacidad y con más capacidad de poder llevar una gran investigación adelante y descubrir todas estas cosas que son tan interesantes y que desconocíamos. Es que es así, Alicia, porque realmente es un dolor terrible pensar que la universidad y algunas fundaciones que también tienen mucho dinero y otros entes no dedican a esto lo más mínimo. Es decir, tienen tal pavor a que sus modelos anteriores, sus paradigmas en los que han basado su poder se tambaleen que les falta el coraje para iniciar esto y lo marginan con cosas centrífugas como decir que no tiene rigor, que esto no se basa en nada. No es cierto. Hay una cantidad documental ingente, terrible, que solo falta ser trillada. Hay que trillarla. Están haciendo un mal servicio al país, universidades, centros de cultura y demás que marginan sistemáticamente estos dos yacimientos básicamente que son inconmensurables. A ver si aparece un editor que le interese mimar con cariño y distribuir con más cariño y recursos todavía este diccionario etimológico que quizá no esté acertado al 100%, no lo sabemos, está hecho con todo el cariño, pero por lo menos es una propuesta de investigación novedosa y que tienen que retomar las jóvenes generaciones. Efectivamente, es una cosa que nos corresponde asentir a los viejos, pero es un encargo para los jóvenes que seguramente apoyados con más fuerza, más libertad y con nuevas tecnologías, creo que se resolverá. Y será un elemento de gran satisfacción el poder saber cómo ha sido el pasado para poder saber cómo debemos hacer el futuro. Así sea. Muchas gracias. Gracias.